Yo estaba teniendo reuniones con las autoridades estadounidenses y no, o sea, su mayor preocupación y ahorita ya volvieron a posponer, o sea, a entrar, era eso, o sea, tener un poquito más controlado y la gente no es ver, es para que no vayamos a tener, o sea, cuando vean que ya se es abierta la frontera vayamos a tener como que cruces masivos como se dieron la de estas, hace como dos años, en el dos mil dieciocho. Su mayor preocupación, más que la verdad, es la gente, de vacunas proporcionadas, al menos como municipio, como ayuntamiento, no han tenido, no sé si en gobierno del estado o en la Secretaría de Salud, a lo mejor dice, hay acercamiento distinto. Sí he estado yo, ahorita me la pospusieron, yo estoy tratando de hacer una modificación, me dije mi plan de 60 días, para dar un poquito más de fuerza a la dirección de atención, a la dirección que tenemos de migrante, porque la verdad que, te voy a decir el tema y luego, o sea, vas a las juntas y estamos llenos de buenas intenciones, pero nadie que quiera tomar la responsabilidad, ni que dirija, o sea, temas cuando sean así, entonces tenemos a Dinami, que es aquí en el Corpo, está el Instituto Nacional de Migración, está la subsecretaria de Migrante que ya tiene gobierno del estado, nosotros tenemos una dirección de educación de migrante, hay muchas asociaciones internacionales, nacionales, civiles, locales, trabajando en el tema y todos tenemos excelente, todos tenemos esa voluntad de ayudar y muy buenas intenciones de querer hacer las cosas bien, en beneficio, pero qué pasa, que se queda ahí y al final de cuentas, ahorita lo que estamos jugando con el gobernador, tenemos que formar el consejo migrante, íbamos a pasar, iba a ser mañana, pero se pospuso para la semana que entra, se conforma el consejo, lo preside el gobernador y una vez de ahí se hace un comité para el tema, lo del chaparral, que es a mí lo que más me interesa, porque no es la misma problemática en tema migrante que tiene Mexicali, que tiene otras ciudades que es lo que tenemos en Tijuana. ¿Qué propone usted para el manejo del chaparral, de la situación en el chaparral? Sí, lo está empujando con todos, con autoridades americanas, autoridades de consulado también, de México, yo propongo y le dije al gobernador que es lo que vamos a hacer en el consejo, que se forme el consejo, porque es facultad del gobierno del estado, y una vez que se forme el consejo, nombre un comité y que ese comité va a tener un líder del comité del chaparral, donde estemos todos, y ese comité del chaparral que ya nos dé esa responsabilidad a todos, pues aquí le toca a cada quien, porque yo digo a mí como municipio no me corresponde el chaparral que ya nos dé esa responsabilidad a todos, pues aquí le toca a cada quien, porque yo digo a mí como municipio no me corresponde mandar oficios, después voy a mandar al INAMI, y nada más decir, pues no, yo soy una mía, estoy haciendo lo mío, entonces yo creo que sí, debemos de tener bien definidos las responsabilidades de cada ente federal, estatal, municipal, y que alguien nos coordine a todos, o sea, más que un comité, alguien que nos coordine a todos, entonces yo puedo decir, yo estoy ahí con jornadas de salud, dando información, yo puedo apoyar dando censos, o sea, haciendo el censo diario, o sea, apoyando en el DIF, el DIF ese como que en enlace para poder ver, o sea, yo no quiero remover a niños ni a mujeres, pero si estás viendo que están en una situación delicada, precaria, que están ahí, que están, que no están, pues bien, le toca al DIF estatal ser quien cuide los intereses de los niños, de que puedes irte a un albergue, no me toca a DIF municipal, y hay ciertas reglas que toman, entonces está ahí, yo sé de irme muy apegada a esas reglas, y creo que nada más lo único que falta es tener a alguien que nos coordine, ya, bien, porque, porque si salen las cosas bien, todo uno no se quiere poner la medallita, y si salen las cosas mal, ¿qué van a decir? Ay, en Tijuana, entonces le digo, pero yo también me siento a veces como limitada, porque no me fue contra eso, entonces yo es lo que les he estado dialogando, el gobernador está de acuerdo, se va a hacer este consejo, y de ahí tener a alguien que nos coordine, INAMI, o sea, coordine Secretaría de Seguridad Pública, también nosotros, o sea, nosotros también tenemos que entrar ahí, DIF municipal, estatal, y todos los que están. Nada más, este, las delegaciones de OTAY y de, y de, y de, y de, playas de Tijuana, ¿están pendientes todavía? Están pendientes, son las dos que están pendientes, que esa es la semana que entra, ahorita ya quiere dejar a los encargados de despacho, pero la verdad, estoy tratando de ser muy cautelosa en todas mis designaciones, porque creo que, por el tema que estamos viviendo también afuera electoral, y yo sí voy de la mano a trabajar con la, con, con esta intención que tengo de que cada delegado vaya a trabajar su tema y darle esa fuerza a las delegaciones. Entonces, por eso nada más dejamos a los que eran encargados, que son muy buenos elementos, y nombrean, vamos a ser enojoso, porque creo que es una zona donde económicamente no tenemos que activar, o sea, en este momento. Ya después será alguien que traiga otra.